Con tres minutos. Advertencia. El Departamento de Servicio Técnico de Radio Arroba detecta que el estado de su disco rígido es crítico. Por esta razón, se sugiere liberar espacio para correr sin inconvenientes el siguiente programa. Banda Sonora, donde el cine se escucha. Diez años intentando actualizar el sistema operativo de tus sentidos. Si prestamos atención al inicio de la quinta sinfonía en do menor de Ludwig van Beethoven, nos encontraremos con una maravillosa curiosidad. Aquella sinfonía tan conocida para cualquiera de nosotros, con aquel motivo de cuatro notas, tres cortas y una larga, comienza inesperadamente con un silencio. El maestro da inicio a sus músicos con una mano, pero con la otra sostiene el tiempo en un mutismo que se carga de pasión, de fuerza desmesurada, de violencia disruptiva, de espera emancipada. El propio Ludwig decía que jamás se debe romper un silencio si no es para mejorarlo. Y vaya que lo hizo. Hay en aquel comienzo una suerte de esperanza. Hay en la tensión generada por las miradas entre el maestro y sus músicos, entre el público ambicioso y aquello que está por suceder, aquello inevitable que se está formando en el escenario, en un idioma desconocido, carente de todo menos de tensión dramática. Hay allí una posibilidad. Hay en aquel lugar sacro una idea proyectada donde lo único que hay en realidad es nada. silencio, ausencia pura de sonido. Luego, como en un orgasmo único, llegarán las notas con salvajismo, con precisión, con estremecedor virtuoseísmo. Pero allí, claro, todo habrá cambiado. Comenzará en ese mismo instante otro idioma, otro diálogo. Hablarán otras palabras. Será una charla más justa, más clara, más corta quizás. Nos daremos cuenta allí que la esperanza no es un pagare. La esperanza que cada persona construye en aquel silencio quizás nada tenga que ver con la propuesta de Beethoven. Pero allí estará su resolución, que rápidamente nos llevará a otros sitios y como buen narrador que era, aceptaremos el pacto ficcional por él creado y viajaremos sin ningún problema a través de su curva dramática. La esperanza, entonces, está situada en un futuro que nunca llegará. De llegar, de realizarse, no se llamaría esperanza sino paciencia. En la esperanza está proyectada, está la proyección de una fantasía. Jamás la espera fehaciente de una realización. Por otro lado, podemos pensar también en la otra cara de la esperanza, que no es otra que el aburrimiento. El aburrimiento se instala también en el futuro. Aburrirse no es otra cosa que perder toda perspectiva de que algo más allá de este presente vaya a cambiar. Estar atravesados por el tiempo bajo esas circunstancias hace de la existencia un hecho insoportable, espantoso y doloroso. Arthur Schopenhauer escribió por ahí que el aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos lo quita. Esto prueba que nuestra existencia es tanto más feliz cuanto menos la sentimos. De donde se deduce que mejor valdría verse libre de ella. Una vida sin ninguna esperanza es una vida entregada al dolor del tiempo. Es una vida entregada al sufrimiento de la existencia entre dos nadas. La nada sugerida por aquel futuro que nunca vendrá, que jamás sucederá, y esa otra nada que es el pasado, aquel relato colmado de fantasmas y sombras indescifrables. Nuestro presente es el choque angustioso entre esas dos nadas. Nuestro ser de aquí y ahora se levanta ante esas dos ausencias. La esperanza siempre es un gran consuelo, un ensayo del futuro. Vivir sin esperanza es extirpar definitivamente de nuestras vidas a la sorpresa. Es aceptar la contingencia. La terrible idea de que las cosas no pueden ser de otra manera. Es aceptar la naturalidad. El terrible absoluto contra el cual luchamos incansablemente para ser mejores. Sobre la esperanza es donde esos tipos tienen apuntadas sus armas. Sobre la esperanza es el recorte, es el ajuste, es el sinceramiento, es la modernización que ellos proponen. Atacar la esperanza es someter el estado de ánimo, y ese es el último de los secuestros. Contra esos tipos es que luchamos. ¡Hasta la esperanza es el último de los secuestros. Así que la esperanza es el mismo de los secuestros. Así que la esperanza es el mismo de los secuestros. Tengo el corazón abierto Todo el mundo puede ver un camino para correr Tengo el alma en un desierto Todo el mundo puede ser un camino para crecer Todo el mundo dice que mi amor es el vano Y que llevo siglos esperando nacer Yo te he visto en el pasado Tu cara de jarrón Y tu mundo hecho de cliché ¿Qué esperas? Yo te he visto en el pasado Dios, escúchame Yo te he visto en el pasado ¿Te imaginas el lamento? ¿Qué esperas? Yo te he visto en el pasado Y 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 que el final Y te he visto en el pasado Y el que te saluda ahora Es el señor Marcelo Hernán de Nicolás Buenas noches para todos Buen viernes Una vez más en el corazón de San Telmo Como decimos siempre Llueve Y no le tenemos miedo Llueve ahora Para un poco Como todos los viernes Es increíble A mi me pasa que O los jueves O los viernes Es el día que llueve Parece pero bueno, ahora parecería que paró, veremos hasta cuándo asumen gobiernos de derecha nombran encargos públicos a nazis mirá si le vamos a tener miedo a una lluvia olvidate pero yo ve todo lo que quiera campeón, no le tenemos miedo no le tenemos miedo las líneas para comunicarse con el bolichete, uy eso no eso vos me preguntabas si tenías estamos sin papeles señores, así que esto va a ser un viaje a ciegas si, está en el chat si, pero anda a buscarlo ahora si quiere leerlo pero bueno, le mandamos un saludo a los de siempre pero vos que la producción tiene que comprarle un celular nuevo al señor por favor están todos despedidos el mail es bandasonora.cine.gmail.com tenemos el instagram que es bandasonora.cine tenemos el telegram y el twitter o x que es bandasonora.cine y después como siempre decimos tenemos el el blog que es bandasonora donde el cine se escucha el mp3, el mp4 punto ar la estación de poder la estación de poder ahí tenemos los programas el editorial las impresiones la ficha técnica la sinopsis el director y la película y después claro donde dice uno pinche programa te lleva a la página de ebooks para escucharlo escuche y aprendan lindo y si no también tenemos youtube donde están todos los programas que tienen bastantes visitas algunos otros están medio ahí pero bien esa cosa no tenemos programa con 500 y pico de visitas y otro con uno el otro día estaba escuchando a alguien que hace streamer a un streamer no sé si bueno tomás rebordo digo dígalo habló de las elecciones el muchacho compañero y decía me están puteando me dicen vamos a cancelarlo no muchachos yo me voy a ser millonario estos cuatro años decía si hay alguien que se va a salvar soy yo haciendo estas boludeces porque voy a tener más visitas cada vez más y es verdad estos tipos encontraron ese ese rol decía así que estamos viendo cómo hace esta gente a ver si a nosotros nos pasa lo mismo de tener más visitas después estamos nosotros que hablamos de películas del año 1920 que se yo que nos interesan a Lucho a vos y a mí y a Lucho en realidad porque le pagan yo no sé si se quedaría por su propio medio pero que no se rían ahí claro pero bueno nada alguna vuelta le vamos a encontrar señores estamos resistiendo hace 10 años cambian los gobiernos nosotros seguimos también seguimos de verdad no nos pueden sacar así de fácil yo saludo a la gente que saluda a Marce que no saluda a nadie pero saludo a la gente de Radio Positiva Pablo Radio Positiva Pablito los jueves a las 21 horas saludamos a la gente de la coplibrería Bulnes 640 muy bien ves ahí está ya está y después Lutería en Congreso los amigos de Lutería en Congreso ves está todo 1164 algo bueno no importa Lutería en Congreso lo buscas en Instagram son los de siempre si usted o chequea el programa anterior listo hagamos hágame las cosas más fácil si usted nos escucha sabe que Pablo en Radio Positiva nos pasa los jueves a las 9 y después si quiere arreglar un instrumento se va a Lutería entra a Lutería en Congreso en Instagram y si quiere ir un libro copado va a la coplibrería en Bulnes 640 como dijo Lucas más datos imposible vamos a hablarte última película del ciclo si si ya estábamos última película del ciclo de cine soviético no sobre cine soviético como dicen algunas páginas yo voy a avisar que dice sobre cine algo desde febrero marzo 2022 más o menos está bien aún me da culpa tal vez no leo las placas que comparto pero igual el sobre para mí esto desde mi punto de vista significa no es sobre en general porque lo que se hacía era analizar la historia del país y todo que en cine soviético no lo hicimos pero no importa no estudió de Nicola ¿no? siéntese tiene un 2 vamos me está chamuyando para mí el sobre va el peón no el ciclo de ciclo de qué de cine soviético no sobre cine sobre el cine soviético está bien bueno usted dice que faltaría igual el artículo si es sobre el cine soviético iría bien de último muy rebuscado pero no importa usted acorta usted acorta no sé a las pinas te seguimos hablando por esta charla la gente se va y no escucha después los programas te seguimos hablando entonces sobre el ciclo de cine soviético te vamos a hablar de una película que encontramos que yo encontré en realidad de casualidad alguna vez hace mucho tiempo que se llama la peli es conocida es pasaron las grullas se llamó de 500 maneras según el país ¿no? el director es Mijail Kalatozov y la síntesis argumental del film dice de esta manera escuchá la historia gira sobre la segunda guerra mundial y sus consecuencias en una pareja de enamorados a lo largo de esa guerra del inicio de la contienda y del final de la misma ¿cuál? la misma vamos a ver si sale ellas están ahí aprovechan la inmensidad del mundo para extender sus alas y llegar a donde los humanos no llegamos por nuestros propios medios de repente sus vuelos agraciados y libres se poblaron por demás sus coreografías aéreas se deformaron al son de los balazos primero fueron los aviones los que contaminaron los paisajes y luego llegaron las guerras por aire mar y tierra para terminar de arruinar todo ellas sin embargo seguían allí volando pero cuando no lo hacían significaba que algo estaba por pasar en la tierra mientras tanto la angustia se volvía moneda corriente aquí no se podía volar y entonces había que correr de un lado a otro esconderse como los delincuentes la guerra destruye todo empieza por los que van al frente siempre jóvenes soldados llenos de ilusión pensando que todo es un juego allá se darán cuenta que no pero nunca o muy pocas veces se habla de la otra parte destruida los que se quedan padres madres abuelos enamorados amigos todos velan cada día y noche por noticias que tardan en llegar si es que algún día lo hacen la angustia es el sentimiento que predomina los ojos no se cierran buscando no soñar una muerte temprana la falta de información ayuda a que la tristeza sea inabarcable la guerra y el cine se unieron desde el inicio de los tiempos para Julio Cabrera el cine funciona como campo experiencial donde nosotros a través de las actuaciones y los problemas planteados por los directores y actores podemos sentirnos identificados y vivir en carne propia los avatares y particularidades que transitan los personajes de cada película llevar la guerra o las guerras al cine es un proceso harto complicado porque solo los que estuvieron allí podrán dictaminar sus sentimientos y así todo traspasarlo a una pantalla no es lo mismo sin embargo hay otros procesos durante las guerras que son de los que venimos hablando anteriormente Mijaíl Kalatosov toma esas palabras de Cabrera para invitarnos a ese infierno que está viviendo Verónica la protagonista de Pasaron las grullas también llamada cuando volan las cigüeñas en otros países de habla hispana la identificación y las vivencias casi en carne propia de ella y de todos sus círculos son transmitidos transmitidas con gran acierto la película manejará la idea de circularidad todo el tiempo su comienzo y su final serán casi idénticos todo empieza y todo termina en el mismo lugar las aves volando son esas dos partes del todo el film está basado en una obra de teatro de Víctor Rossov guionista también del mismo este contará la historia de amor de los jóvenes Victoria y Boris historia que se quedará en pausa por la llegada de la segunda guerra mundial y la idea de Boris de ir a pelear al frente de batalla el director utilizará técnicas muy novedosas para la época año 1957 y para muchos fue predecesora de la fantástica oleada de la Nobel Bach francesa beberá del expresionismo alemán por la angulación de sus planos torcidos los espacios oscuros y sombríos que formará una perfecta fotografía en blanco y negro combinando muy bien con los rostros de los personajes más iluminados en unos planos notables remarcando las miradas de los protagonistas y la música increciendo habrá asombrosos travelings y la cámara se meterá entre las multitudes será una más y seguirá incansablemente a Verónica amará padecerá resistirá será siempre parte de ella sufriremos entre ese mundo de gente cuando Boris y Verónica no se encuentren antes de su partida a la guerra y también con esa impaciencia en la estación cuando vuelven los soldados entre el júbilo externo habrá primeros planos donde no se necesitará más nada ni siquiera palabras para entender el desconsuelo de la protagonista y también de los otros que se quedaron en Moscú o en Siberia a donde fueron a ayudar a los enfermos con la ayuda de la grúa habrá planos picados contra picados y planos generales con profundidad de campo realmente poéticos y también algunas escenas que se transformaron en historia como ver a Verónica subiendo velozmente las escaleras de su edificio destruido por una bomba para tratar de encontrar a sus padres en una secuencia maravillosamente rodada o el montaje creado entre dos visiones de Boris luego de recibir un disparo entre el cielo y los árboles mezclado con ese sueño del casamiento con su amada será un gran trabajo no solo de edición sino también a nivel escenografía y coreografía con escenas donde la cámara pasa entre decenas de personas como si nosotros estuviésemos ahí mismo la iluminación y el sonido también estarán a altura la cara y los gestos de Verónica nos trasladarán a esa angustia que corrió el alma diría nuestro amigo Fassbinder nos mostrará la otra parte de la guerra los que sufren y también los que se aprovechan gracias a ella utilizando sus más nauseabundas armas ella no perderá la esperanza y seguirá viviendo por ese amor perdido que se niega a ser olvidado el círculo se cerrará y las aves entonces volverán a volar para demostrar que aún en el dolor más grande e inimaginable quedará un poco de esperanza de una forma más poética esa esperanza que tendrá que salvar a esa media Verónica que seguirá su lucha hasta el final de sus días para decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo habrá que ver si la crónica Verónica reacciona la Verónica a mitad tiene muy poca maldad pero está cansada de esperar media Verónica está rota no tiene muchos años pero le hicieron daño rompió una lanza por la risa pero no tiene prisa y se ríe muy poco no va a saber qué hacer cuando no sople más viento no sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento quiere vivir una vida diferente cada día la Verónica a mitad está en la flor de la edad pero está cansada de esperar ok dímelo con Ciccar en la ventana hay una nota el pájaro no vuela tiene las alas rotas media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta la vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta nada que ver no habla flores en la tumba del pasado la Verónica a mitad dice siempre la verdad pero está cansada de esperar oh 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 Oscar Rigue guitarra y yo solo oh 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 Gracias por ver el video. 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 Lo debatimos acá. Porque eso me subiría un poco la gente que me escucha. Pero nada más. Igual es público que se iría a la media hora porque estaría muy en desacuerdo con todas las estupideces que hablamos acá. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Eso mismo. Le mandamos un saludo. Que siga bien y que festeje su gobierno. Un beso. Seguimos hablando entonces de Pasaron las grullas. Así es. Yo ya dije lo que tenías. Eso es lo que dijo Marcelo. Yo ya hablé. Yo ya hablé. No, película... Bueno, esto, recién. Marcelo la pegó con algo que yo no había pensado y que está bueno. La pegó con varias cosas. Pero hay algo puntual que está piola. Que es... Me mira como sorprendido. Vamos a ver qué hice. Que es la idea de la cámara como un personaje más. La cámara está todo el tiempo invitándonos a participar de esa relación. De ser con pinches de esa relación. Toda la peli va a estar guiada por guiños al expresionismo alemán. Recién lo charlábamos en Bambalina. Que por ahí es una imagen que pasó por alto. Pero la peli empieza como el cuadro de Munch. El grito. Pero al revés, digamos. Es un encuadre muy parecido. Una situación... Una locación muy parecida. Pero en vez de estar caminando el artista con su amigo y su miedo en primer plano. Gritando. El grito. Lo recuerda en el cuadro. Es al revés. Es una pareja feliz corriendo. Hacia el fondo. Hacia el background. Digamos. Es bien interesante eso. Porque te está ya marcando un... Siempre decimos. Como abren las películas. Hay que ver el primer plano de una película. Porque ahí hay mucho contado del conflicto. Si la peli es buena. Por lo general. Acá intentamos hablar de pelis de esa índole. Acá ya te están dando una pista. De cuál va a ser el conflicto. De qué época estás. Cuál va a ser el miedo. Otra vez los nazis. ¿No? Otra vez los alemanes. Otra vez... Aunque no se los nombra igual en la película. Uno ya sabe por qué. O sea, ya sabe el conflicto que es. Pero en la película no se los nombra nunca. Claro. Y va a estar esta relación entre ellos dos. Él, Boris, va a querer... Sí. Perdón. Tengo otra... Lo que me parece también... Otro programa de radio. No, no. Me parece muy interesante también hablando de eso. Es que a diferencia de muchas películas soviéticas de la época. No hay patriotismo. No hay un patriotismo exacerbado. Una propaganda, digamos. Está justamente lo que voy a decir. Este Boris que no entendemos por qué quiere ir a la guerra. Claro. Es lo único. Pero desaforadamente. Y entre ellos hay como un... Está bueno. El padre que es un campeón para la época. Sí. El padre de Boris. Es un tipo que es un campeón. Da un discurso muy fuerte. Y muy emotivo cuando se va el hijo. Cuando están cenando. El pibe de unas a primeras le dice. Muchacho. Cerremos fila. Me voy. Me voy a la guerra. Me voy a la guerra y voy a estar en primera línea. Bárbaro. Esto en una cena. El tipo entonces ahí. Conmovido por la situación. Organiza unas palabras. Que están muy bien. Porque no dejan de transmitirle el dolor. Pero decirle loco. Bueno, si es eso. Vamos a brindar por eso. En el interín llegan de la fábrica. Dice algo así como... Los que llegan serán héroes. Los que no llegan vibran las estrellas. Algo así. Dice una frase más o menos así. No me acuerdo bien cómo era. Pero estaba muy bien ese monólogo que decía el padre. Ahí después también al instante llega de la fábrica donde trabaja él. Unas chicas con unos regalos sabiendo que el tipo iba a ir a la guerra. Y el padre las corta en seco y le dice. Sí, está bien. Que el patriotismo. Que los laureles. Está bien. Resolvamos. Sentémonos y brindemos por él. Y se acabó. ¿No? Me parece... Resolver la situación de esa manera me parece acertada. Me parece novedosa para una película porque es muy natural. ¿Esto qué decís? Se aleja de ese patriotismo que era el momento de tirar el monólogo y decir... Viva la Unión Soviética, no sé. Y nosotros y nuestros hijos que van a defender la patria. ¿Qué patria? Sí, es mi hijo. ¿Qué patria? La película, sin darte cuenta, va a ir abriendo planos generales con cada vez más barricadas en cruz. Esos planos son hermosos. Son terribles pero hermosos. En su composición, digamos. Y esas barricadas, sin que te des cuenta, van a ir aumentando en cantidad. Cada escena que aparece con la barricada son más. Sí, eso es verdad. Y los personajes en la última escena, que es la novia y la madre, casi no pueden caminar. De cuánta barricada que hay armada. Previo a un ataque. Previo a un ataque. Que hay después esa escena maravillosa que nombrás vos, que queda en la historia del cine seguramente. Ella corriendo. Esto que tiene la peli, ¿no? Vuelve siempre sobre lo mismo. Ella corre alrededor de la escalera para llegar al departamento suyo, que ya no existe porque fue bombardeado. Y abre la puerta y está a la nada misma. Que en realidad se relaciona con la primera escena en que Boris, el novio, corre para perseguirla a ella hasta llegar a la puerta de su casa. Que era lo que escuchábamos en el audio. Era la escena que escuchábamos en el audio con esa música de fondo, ¿no? Este juego, la película, la voy a tener todo el tiempo y está bueno. ¿Por qué habla de un ciclo? Después pensaba en esa escena... La escena esa que hablamos de las escaleras, donde un militar se acerca y no puede subir. Y con una mirada se da cuenta de todo, ¿no? Perdón. Esa escena es terrible. El militar la sigue por la escalera porque ella se mete... No, no puede ir, está incendiándose todo. Se está por derrumbar todo y él está como protegiendo la puerta para que nadie entre. Ella lo esquiva y sale corriendo. Y sube atrás él intentando frenarla. Y cuando la agarra y se queja, le mira la cara y ahí entiende todo. Es verdad, con una mirada... Eso es muy inteligente, ¿no? A la hora de... Desde el guión hablo, ¿no? A la hora de cómo uno trabajar los diálogos y no poner un diálogo por ahí de más. Ahí se hubieran puesto una explicación, sobraría. Sería redundante. No, era la mirada y listo. Y el cine es eso. El cine es ese silencio. Eso es un momento, como diría nuestro amigo Bresson, el destello. Claro. Que él buscaba, ¿no? Esa situación, ese silencio. Después hay un traveling hermoso donde cuando ella va a despedir a su amado, desde primero, no sé si desde un bus o de un tren, donde la va siguiendo, la sigue después a través de la multitud, se aleja la cámara, empieza un paneo desde arriba, pasan los tanques, ella pasa arriba de un tanque y después cierra, ¿no? Esa imagen también es excelente. Los movimientos de cámara que nombrabas vos para la época, no sé cómo hicieron. La verdad no sé cómo hicieron. Las cámaras se mueven con una velocidad que es actual. Sí, sí, sí. Estas coreografías entre las multitudes de ella corriendo, intentando hacerse un hueco para... Hay un zigzag todo el tiempo donde ella va esquivando gente. Yo soy un imbécil para esas cosas y quiero romper el pacto ficcional todo el tiempo y quiero ver cómo lo hicieron. Se nota que hay un pasillo armado de gente, pero no importa, está muy bien, para la época está perfecto, ya porque soy un imbécil que quiero ver cómo lo hicieron. Sí, sí, obvio, pero hay partes donde en ese pasillo la gente tiene que ir hablando también, ¿no? Entonces se van escuchando las voces, el te voy a extrañar y todo mientras la cámara pasa, ¿no? Sí, sí, está armado, pero no importa. Por eso hablaba yo de la coreografía, porque eso es una coreografía perfecta. Sí, sí, es un plano secuencia en donde la cámara no corta y donde se equivocó en el final, tiene que ir de cero todo otra vez, porque no se puede cortar eso. No, no, no. Así que está perfecto. Mismo la escena de las flores del final. Muy simbólico eso, el simbolismo ese es hermoso, ¿no? Recién lo hablábamos, recién lo hablábamos de que esa idea de que llegan todos menos Boris y a ella le entregan un ramo de flores y ella se larga a llorar entre una multitud alegre, es desgarradora. Y ella con su ramo de flores y en un momento esto, que ya lo habíamos nombrado en la película anterior, en la ascensión, ¿no? Entender que la muerte de alguien en causa, la muerte de alguien en una causa común toma otro sentido, me parece, ¿no? Y ella lo entiende ahí, esa es su ascensión, ¿no? Entender eso, que Boris murió para que hoy estemos todos felices y algunos hayan vuelto. El mártir, digamos, de alguna manera. Entonces ella empieza a repartir esas flores, ese Boris que tenía, ese ramo de Boris, a cada uno de los que llegó con una sonrisa, porque entiende eso, ¿no? Hay una escena maravillosa con un bebé, el padre o el abuelo tiene un bebé, lo alza y ella le pone la parte de esas flores, de ese Boris al bebé, ¿no? Esa escena es terrible, esa imagen es fuertísima. Nos vamos a ir a la rocola a escuchar un tema que marida muy bien con el día de hoy, con lluvia, cantado por la hija del señor que la escribió, con una voz tierna, hermosa, grita, te mandamos un beso. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. Y suena así, esta canción, escuchala, sube un poquito el volumen. La 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 De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mata Y lava todas las heridas de tu alma La 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 Este agua lleva en sí la fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mí Y esto será siempre así Quedándote Goyéndote Goyéndote Seguimos en banda sonora donde el cine se escucha Estábamos escuchando a Verita Espineta Interpretando Quedándote Oyéndote De Luis Alberto ¿Cómo te extrañamos Luis? ¿En qué faltas es? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Diez? Me parece De diez años Una eternidad Si no me equivoco No sé Pero es un tipo que Yo lo uso como lichín Viste Escuchás un tema de Luis Cuando estás mal Y ahí hay una respuesta De algo No pero hay Hay una respuesta De ti saldrá la luz Y solo así serás feliz A mí me sirvió un montón Seguimos ¿Quién era Mijail Kulichov? Karatosov El muchacho Nacido El 28 de diciembre de 1903 En Tbilisi O Tifli Como le dicen algunos Que es la Hoy capital de Georgia En ese momento Georgia Era Georgia in my mind Una de las repúblicas Socialistas soviéticas De la Unión Soviética Nacido en una noble familia Georgiana Que se remontaba Al siglo VIII Mirá Tranca Uno de sus tíos Fue general del ejército ruso Y otro Uno de los fundadores De la Universidad de Tbilisi Tras estudiar Economía Tuvo todo tipo de trabajos Hasta que se decidió Dedicarse al cine Primero como actor Y luego como director De fotografía Tras estudiar En el Instituto Estatal Ruso De Arte Dramático Se convirtió En el jefe En el jefe Del estudio Kartuli Pilmi Tras lo cual Formó parte Del Comité Estatal Soviético De Cinematografía Trasladándose A Leningrado Para trabajar Como director de cine En los estudios Lenin En 1923 Comienza su carrera Como montador Y como cámara Estuvo y hizo todo Intervino en varias películas Rodadas en Georgiano En algunas como actor Por ejemplo Una dirigida por Iván Perestiana En 1925 No voy a decir El nombre de la película Porque está en Georgiano Y no se entiende nada Y en otras Como guionista Entre ellas Julie Una versión adaptada Del clásico De William Shakespeare Romeo y Julieta Dirigida en 1927 Por Nicolás Shen Geraya Tras Abrir los ojos De 1928 Su primer largometraje Rueda Sal para Svanetia Un documental Sobre una trazada Región de Rusia Que marcará Su primera mirada A los inicios Del socialismo Si bien la influencia De los grandes directores Contemporáneos Es evidente En su trabajo Esta no oculta La originalidad De Kalatoso En el tema De la grandeza Y la servidumbre militar De un clavo en la bota Descubrimos Su fértil imaginación Y su gusto Por el romanticismo Durante Durante varios años Es director De los estudios De Tbilisi Ciudad Que en ese momento Es uno de los centros De la revolución cultural Donde poetas Pintores y actores Impregnados De la cultura occidental Innovan apasionadamente A continuación Se traslada A Leningrado Para erigir Coraje En el año 1939 Una historia Que exalta Las virtudes De los aviadores Y Valery Echkalov En 1941 Retrato Del autor De un ataque Aéreo intercontinental En 1943 Dirige junto a Gerasimópolos Invencibles Un homenaje A los defensores De Leningrado En 1950 Dirige El complot De los condenados Un himno A las victorias De las fuerzas Progresistas En las democracias Populares Con tres hombres Con tres hombres Sobre una balsa De 1954 Cambia drásticamente De registro Abordando el género De la comedia Ligera Sobre tres amigos Perdón Tres amigos Que se encuentran Varios años después Tres amigos Y uno que casi Tira un vaso Claro Volverá a tratar Temas más serios En el primer Convoy Sobre el Arrasamiento De las tierras Vírgenes Y con torbellinos Hostiles Sobre Felix Sienski Figura De la checa La checa era una Creo que policía Militar O algo En 1958 Obtiene la palma De oro en Cannes Con Pasaron las grullas Recuperando el resplandeciente Romanticismo De salpa Las manetias Bueno La película Es el mayor Testimonio Del renacer Cioviético Y situa Las perispecies De un amor Desgraciado Sobre el fondo De la guerra El largometraje Descubre Asimismo A dos actores De primera fila Como Tatiana Samoylova Y Alexei Balato Un aplauso Para usted Tatiana Increíbles actores Así como Un brillante Director de fotografía Como Sergei Urusevsky Cuyo genio Va a marcar Con sus proezas Formalistas Las siguientes películas De Kalasostosov La carta Que nos envió Del año 1960 Sobre la historia De un pequeño grupo De geólogos Soviéticos Que realizan Una expedición En busca de diamantes En Siberia Y la reconocida Soy Cuba Del año 1964 Film que recorre Cuatro años En la isla Hasta la revolución Liderada por Fidel La película fue redescubierta Y dada a conocer Al mundo Por los maestros Scorsese y Coppola En los años 90 Eso te iba a decir Yo no la conocía Por Por Colo de Linsop O sea Es dirigida por él Pero Scorsese En los 90 Scorsese y Coppola Crearon como una especie De De Logia Claro No sé Hoy sería un blog Ponele Pero crearon algo Que ahora no me acuerdo Ven que es Donde empezaron A exponer películas Que no eran tan conocidas Entre la que está Soy Cuba Y muchas otras Que algunas También las hicimos Que bueno Para que sean recordadas Soy Cuba Una gran película Tiene además Unos travelings Y unos planos secuencias Que si vos buscas En Youtube Escenas particulares Son geniales Bueno Posteriormente Calatosop recuperará Un estilo mucho más académico En la tienda roja Que narra la desafortunada De expedición del general Nobil Al Polo Norte En 1928 Con estrellas De la talla De Peter Finch Sean Connery Y Claudia Cardinale Mora en Moscú En 1973 Prima de Daniel Tras una Larga enfermedad A los 69 años Nada más Pero bueno Tiene una Una filmografía corta Pero interesante Y Eh Yo sabía si iba a reír No sabía si iba a reír Pero bueno Soy Cuba Y pasaron las grullas Son como sus dos películas No más Más reconocidas Y más importantes El de El de la filmografía Corta pero interesante Está muy bien Eh Volvemos Volvemos algo a la peli Que nos queda un minutito Algo más para decir Eh No Me parecía esto por ahí Rescatar A las actuaciones De Particularmente la de ella Es Creo que Es notable Si si Es notable Porque tiene esto De De actuar Sin Sin Línea de diálogo Que es lo más difícil Que hay Para la actuación ¿No? Es mucho más fácil decir Oh que triste estoy A demostrar corporalmente Lo triste que está ¿No? Si Eh Fue considerada Por muchos años La La dama del cine ruso Eh Tatiana Samoylova A pesar de no hacer Tantas películas Este aplauso para usted Tatiana Otra vez Eh Eh Escucho a Tatiana Y me va a ser Se me viene a la mente Una película de Kaurismaki Que se llama Agáram el Paganuelo Tatiana De los años 90 Eh Que tiene que ver con una rusa O una estonia Mejor dicho Eh Que trabaja la actriz de La chica de la fábrica De fósforos ¿No? Son Con Kaurismaki Trabajan siempre los mismos De hecho Se acaba de estrenar La última de Kaurismaki Eh Pero bueno Eh Fue una Una de las actrices Más reconocidas A pesar de no De no hacer Tantas Tantas películas En su carrera ¿No? Falleció creo que En el año 2014 Con Algo así como 80 y pico de años Eh Pero bueno Una actriz Súper reconocida De hecho Eh Estaba viendo Ahora me acordé Cuando murió El director Eh O para un homenaje Se hizo una postal Eh Un sello postal Con la imagen De Kalatosop Arriba del director Y la imagen De De Boris Y Verónica Digamos Abajo Eh Creo que es en una De las primeras escenas Está Es el Hey Shoot De él Claro Así que está Un sello postal Oficial De Rusia Nos estamos yendo Te estuvimos hablando Entonces De Eh La película Pasaron las brullas Hicimos banda sonora Donde el cine se escucha Lucianito Infantino Del otro lado Marcelo De Nicola Al micrófono Y quien te habla Lucas Matías Itze ¿Por qué brindamos Este viernes lluvioso Como tantos otros viernes De Nicola? Brindamos Hay unas luces Recopadas afuera Que no sé Se está armando Un canchengue Que Mamadera Eh Yo me quedo Yo me quedo Ah bueno Quédate vos también Quedémonos De una Dale vamos Bueno brindamos Como decíamos En algún momento A pesar de que De De lo que se pierde De seguir De seguir Y de De agarrar Esas flores Y repartirlas Entender que Que se puede seguir De ese Poco de esperanza De alguna manera Que Brindamos por la esperanza Y brindamos por esta idea También de Eh Defender el estado de ánimo Como el último bastión De batalla Eh Defender la alegría Decía Benedetti ¿No? Vamos por eso Salute Buen fin de semana Chau Comienzo del espacio Publicitario ¿Querés tener La mejor cerveza Artesanal En la puerta De tu casa? Bretonnia La misma